saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín estamos felices de tenerlos en sintonía y que puedan ser parte de esta gran familia de amantes con las plantas en esta ocasión quiero hablar sobre la ficha informativa de esta hermosa planta espero que te guste el vídeo la purpurina purpuria otra descante apállida su nombre científico está descante apállida vamos a hablar de una planta cuyo color no es común en el resto de nuestras plantas de jardín el nombre común que ella prefiere es el de purpurinia o purpuria debido al color de sus hojas es originaria del este de méxico de la zona de tamaulipasa yucatán estos ambientes le dan la capacidad a esta planta de adaptarse a todo tipo de climas ambientes o terrenos lo que es totalmente espectacular hablar sobre la purpurina y sus cuidados es sencillo pero nos ayudará a tener cierta idea sobre las demás plantas de este género es una planta que resiste bien numerosos ambientes y situaciones es perfecta para decorar macetas incluso compartiendo con otras plantas me encanta la idea de compartir con otras plantas tanto las palmeras como las demás plantas que logro observar que sería espectacular compartirla con esta travescantia me llevará al proyecto de esta semana se verá muy lindo y exótico es una planta vivaz con un porte rastrero de un metro de diámetro tiene 30 centímetros de altura ese es su porte normal debido a que es una planta rastrera debemos apoyarla sobre la pared o alguna otra estructura que ya vaya creciendo si descuidamos la iluminación el riego posiblemente no se vea tan linda pero puede llevar a verse bien si le damos la iluminación adecuada esta planta es muy utilizada en patios pero a semi sombra su color se mantendrá estable si le logra modar el ambiente adecuado dentro de la familia travescantia también encontramos otros ejemplares preciosos para la decoración de nuestros jardines esta travescantia cebrina me encanta también la tengo travescantia travescantia fluminensis travescantia albiflora travescantia espatasea travescantia silla montana la travescantia la travescantia también la tengo se le conoce también como como planta pana iluminación nuestra purpurina o purpuria necesita bastante luz pero no la luz directa soporta muy bien los lugares semi sombríos no demasiado húmedos las hojas lanceoladas envueltas en el tallo tienen una fibra o algo que le sobresale es sumamente espectacular crea un denso follaje tenemos cuidado con la iluminación y el ambiente cuando florece suele tener un centímetro de diámetro pero esta travescantia siempre tendrá una o varias flores son capaces de adaptarse a casi todo tipo de climas el ambiente para ella específico es de 18 a 20 grados centígrados pero en invierno es capaz de aguantar entre los 18 a 10 grados centígrados es ideal para ambientes secos aunque no demasiados esto es importante saberlo las plantas tropicales aunque resisten ambientes secos sabemos que debemos de proporcionarle la humedad ambiental adecuada para que sus hojas o flores estén en la debida condición de desarrollo además de esto proporcionarle que la materia orgánica o el sustrato cuando esté en buenas condiciones ayudará al buen desarrollo de la planta las flores de esta travescantia me encantan florecen en primavera y verano cuando las temperaturas son más altas es perfecta para hacer una buena combinación de colores con otras flores u hojas colocadas en macetas tendremos simples cuidados cuando la coloquemos en el jardín porque podría invadir el espacio así que colocarlas en macetas colgantes o macetas en terrazas o balcones sería lo indicado las estas colgantes o jardineras comprimidas se pueden utilizar con este tipo de plantas y sería espectacular si ubican lógicamente a la sombra de un árbol con un toque de ideas con estilo le daremos la diversidad a la decoración de nuestros jardines exteriores o interiores para hacer que crezca saludablemente y que tenga larga vida debemos apoyarla en alguna estructura cerca y que vaya creciendo cómodamente allí como les decía tengo varias plantas que voy a colocar en macetas y les agregaré la purpurina otra descantia a ella les encantará el palo de brasil los colios las palmeras los protones al descubrir tantas plantas diferentes que podemos combinarlas con estos colores de esta travescantia se ha convertido en una idea genial por esto vamos a utilizar plantas como pachistachis lutea entre otras espero que conozcas algunas de estas los cuidados de la purpurina en cuanto al suelo estas son capaces de prosperar en suelos carcáreos es decir donde las plantas rastreras herbáceas se colocan en suelo que no requieren ningún tipo de nutrientes y prospera fácilmente pero soy de las que digo que si hacemos mejor las cosas nos dan mucho mejores resultados así que dedicarnos un poco no cuesta nos da más beneficios colocaremos una mezcla de materia orgánica pero más turba o piedritas y algo mucho más de fibra de coco o perlita hará que sus raíces expandan más y se alimentará más así que tendremos un mejor desarrollo de nuestra travescantia la plantación es aconsejable hacerla en épocas de primavera las temperaturas son más altas y las plantas tienen más energías algo que también le beneficia es la poda la poda de los brotes mantiene a la planta compacta eliminar las ramas más viejas le dará más espacio para que puedan surgir nuevas brotes abonar esta planta una vez al año con algún fertilizante orgánico preferiblemente el humus líquido porque lo hago de esta manera porque en el sustrato de todas formas les agregó la materia orgánica la época en la que debemos abonar es en primavera para que pueda aprovechar al máximo todos los nutrientes y florecer con mayor cantidades la purpurina otra descantia es una planta espectacular crea contrastes en los colores no te arrepentirás de tenerla en un rincón de tu jardín gracias por ver este vídeo y gracias por compartirlo y hacer más grande la familia que ama las plantas que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clipe a la campanita para recibir más vídeos como este gracias